La vieja señora Manson sabe tanto sobre Star vs las Fuerzas de Mal, lo único que a la vieja señora Manson le preocupa es la serie Star vs las Fuerzas de Mal, la serie de la TV favorita. La vieja señora Manson es como dueña de la estación de servicio en Mellowbrook. ¡Dobla tu problema con el doble! ¡Error otra vez! ¡Es una pregunta con trampa! ¡Quardoff no tiene color!